¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso y ya estamos de regreso en nuestro segmento favorito, ¿eh? Sí, ¿por qué es tu segmento favorito, amigo? Pues no sé, digo, sí, muy rico todo aquí. Como que alegra, ¿no? Alegra el ratito que estamos aquí. Alegra, sí, sí, sí. Oye, alegras tú nuestras mañanas porque nos traes alimentos súper ricos y sobre todo a las señoras una gran idea para que realicen la comidita de la tarde. Así es. Así es. Está bien, está muy fácil esta receta. Vamos a hacer sándwiches de pollo al pesto. El pesto ya lo tenemos aquí. Ese lo pueden hacer, lo pueden comprar ahí por su casa sin ningún problema o lo pueden hacer. En este caso ya lo tenemos hecho. Solamente lo vamos a mejorar todavía. A ver, perfecto. Los ingredientes son bien fáciles. Es nuestro pesto, que son cuatro cucharadas del pesto. Ahorita les explico más o menos qué es. Media cebolla, champiñones, ajo, pimienta y queso parmesano. Y nuestro pollito. Quiero hacer énfasis en este es el pesto, ¿eh? Sí. Para mucha gente que a lo mejor no lo conoce. ¿Qué es el pesto? O sea, ¿qué ingredientes? El pesto es una salsa o una pasta italiana, que lo usan mucho allá, que básicamente es aceite de oliva, albahaca y unas nuecesitas. Este lo podemos hacer otro día y queda así, sin ningún problema. Es muy, muy rico, la va mucho sabor. Lo pueden hacer en espagueti o en este caso en un sándwich de pollo. Ok. A ver. Muy bien. Y entonces, esos son los únicos ingredientes que necesitamos. Sí, así es. Muy bien. Y pues, bueno. Muy básico. Muy básico, ¿verdad? Y pues, si usted no lo necesita, pues ya se dice el malo, el papá. Exacto. Ya. ¿Qué van a hacer? ¿Qué hacen? ¿Qué acostumbran? Pues ahora sí que hay carnita asada, ¿eh? Carnita asada. Carnita asada. Carnita asada de mi papá también. Entonces, pues aprovechamos y hacemos la carne asada. Oye, una carnita asada siempre, nunca puede faltar. Sí. Exacto. Aquí en el norte, sobre todo, ¿eh? Aquí en el norte. ¿Qué tal si empezamos? A ver, pues vamos empezando porque... Es bien sencilla. Ya con estos olores, ya... Y ya trae, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra media cebolla. Ya cortada, la vamos a echar la mitad de la media, ¿sale? Con mantequilla. Con mantequilla, sí. Esta receta se hace solamente con mantequilla. Aquí tenemos que aquí vamos a hacer lo del pesto. Y aquí va a ir nuestro pollo que ya está previamente cocido, ¿sale? Ok. Si gustan, ¿me puedes ayudar a ponernos? ¿Quieres que te ayude? Sí, por favor. Ok, entonces aquí va la preparación para el pesto. Para el pesto, sí. Pero mira, así, sí, ha hecho así sin miedo. Ya está previamente cocido, condimentado. Ok. Así, miren, mano santa, ¿eh? Miren. Ahí está. A ver, ¿qué tal buena cocinera de él, Marilita? Hombre, sí, me corté un dedo, sí, me corté un dedo en la cocina. Eres un peligro en la cocina. Estoy en peligro en la cocina, para mí misma. Nada, es si cocinas, ¿no? Si cocinas. Sí me hace verdad que cocinas. Sí, todos los días tengo que darle a comer a mis criaturas y a mí misma. Ah, bueno. Ah, pues mira, esta receta... Ya estás aprendiendo una nueva receta. Esta receta la puedes hacer en casita. Ahora, únicamente lo que le vamos a poner al pollo es hacerlo en mantequilla y le vamos a poner hierbas italianas. Esto, ahí en su pared las pueden encontrar. ¿Pero me recuerdo? Sí, sí, ¿eh? Una pizquita, nomás, para que le dé sabor. ¿Hierbas italianas o hierbas finas, no? Hierbas finas o hierbas italianas. Sí, en su pared las encuentran sin ningún problema. Ok. No, no se apuren por eso. No le erre. Ahí puede buscar los ingredientes y ahí están. Ahí están. Y ahorita ya que pusimos nuestra cebolla, vamos a echar nuestros champiñones. Ok. En la misma preparación. En la misma preparación, así. Échale mucho hermoso. Todo, todo va a ir aquí. Que esto es lo que le va a dar mucho sabor a nuestro pesto. Ok. Digo, ya el pesto ya viene preparado, si lo compran así, pero pues nosotros queremos mejorarlo todavía. Ok. Sí comen champiñones todos porque ya le eché. Sí. A mí me encantan los champiñones. ¿Sí? Con huevitos. Ya los demás apuntados están diciendo que sí. Con ensalada. Vamos a hacer los champiñones con pollo. Y no le hemos echado nada, pero ahorita mira, con este saborcito, ya una vez que le pusimos, le vamos a echar nuestro ajo. Ok. Siempre es muy importante el ajo. Esto es una cucharada y media de ajo. Nosotros le pusimos una cucharada, ¿sale? Señora, si usted puede hablar. Y en este caso, por ejemplo, bueno, aquí ya viene picado el ajo, pero si no le pica que es un diente, un diente medio. Con dos dientecitos de ajo, sí. ¿Los puedes picar en tu casita? Sí. ¿Los dientes bien picados? Sí, ningún problema. Ya saben que el ajo es un poco fuerte, entonces nomás hay que medirse en eso. Con dos, como tú le dices, está perfecto un y medio, sin ningún problema. O dependiendo la cantidad del pesto que vayan a hacer. Sí, para esta cantidad estamos queriendo hacer dos sándwiches, más o menos que aquí está el pan. Ok. ¿Sale? Esta es porción para dos sándwiches. Para dos, sí. Qué bueno que aclaras. Ándale. Ya se me vuelve a meter el pollo. Ahora se me da el pollito. Ay. Se me anda olvidando el pollo. Por estar en la plática. No, no, no. Por estar en la plática. Esos que estás hablando con tu comadre por teléfono y luego le hablas y luego, sí, comadre, así estamos las mujeres en la cocina, mira. Sí, comadre. Sí, no. Andan. ¿Por el teléfono, ah? Sí, no, mi viejo es cierto. ¿Y el niño llorando? ¿Bien trabajador? Espérate. Así me trajo. Espérate. Agarrate. No estés molestando que yo te voy a dar de comer. Ya va a estar el pollo. Cualquier parecido con la realidad, ¿no? Es mala coincidencia, ¿no? Así es. Y que ni se acerquen a la cocina cuando la mujer está cocinando, ¿por qué? ¿Ya que le pusimos el ajo? Ajá, ya está nuestro ajo, ya no están nuestros champiñones, ya está la cebolla. Ok. Ahora sí, vamos a echar el pesto. Ok. ¿Sale? Antes de echar el pesto, vamos a hacer nada más un recuento. Cebolla. Cebolla. Champiñones. Champiñones. Ajo. Ajo, hasta ahí. Y nuestro... Pesto. Nuestro pesto, que es lo popular aquí. Ok. Yo he escuchado que a ti se te da la cocina, ¿verdad, también, Juan Carlos? Pues ahí más o menos, ¿eh? Digo, no creas que me gusta así mucho y todo, pero sí le muevo. Sí, pero tengo que comer. ¿Qué compro? Sí, pero tengo que comer diario. Sí, perdón. Ah, sí, claro. Tengo la mala costumbre de comer tres veces al día. ¿Cuál es tu platillo estrella? ¿Qué es lo que te queda riquísimo? Híjole, no, pues los sándwiches de jamón me salen muy bien. No, no soy muy bueno, ¿eh? O sea, a veces sí me gusta ahí moverle más o menos a la cocina, pero realmente así muy bueno no soy. No, pero la verdad que con estas recetas en internet puedes encontrar muy fáciles de hacer. Ahorita se ve como complicado, pero si te diste cuenta está muy fácil de hacer. Sí, no, realmente sí. Está muy, muy fácil. A mí me gusta hacer el caldito de res me queda muy bien y el caldito de pescado. El caldito de pescado. Con este calor, ¿no? Un caldito, se antoja. Oye, pero bien dicen que por el calor te recomiendan cosas calientes, ¿eh? Sí, que te baja la temperatura. Incluerentemente te recomiendan. Es que, ¿sabes qué? Ayer justamente preguntamos, de hecho deberíamos de salir a la calle a preguntarle a las señoras el por qué, ¿verdad? ¿Por qué cocinan? Un por qué hacen. Un por qué hacen. Sí, ayer me habló mi mamá y me dijo, oye, vente a comer caldito y yo, ¡asú! No les entiendo por qué. Y, ¿me puedes ayudar a voltearlo? Sí, voy a tener que voltearlo con eso porque el otro tocó por accidente mi cabellón. Ah, ok. Ok. Aquí no criticamos, digo, pues, ay, es como en casita, ¿no? Pues ya. O sea, platica y platica ahí. Esa loco, mira, mira. ¿No vas a poner el panchito? Ok. Una tapita primero. Vamos a poner las tapitas, obviamente, no le pones nada, nada más. No, no, más mantequillita. ¿Una mantequilla? Mantequilla, mira, uno porque ahorita está chiquito. Le ponemos uno en lo que se está dorando y ahorita ya huele en el pesto. ¿Cómo es que huele en el pesto? De hecho, estoy sorprendida con el pesto porque huele demasiado. Huele muy bien. Oye, ¿sabes qué? Que aparte de todo, esta receta se me hace así como que puedes quedar muy bien, ¿no? Jame la bola así. No necesitas esforzarte y no necesitas ser un chef súper preparado. No, no tiene ningún problema. De hecho, pues, viste, está muy sencilla de hacer. Para quedar, o sea, muy bien porque es algo diferente. Y quedas bien, haces una cenita ahí, un de dos, a lo mejor, a ver, ¿qué tal? Mira, ahí va, ahí se está haciendo. Y una vez que ya está nuestro pesto, ya ven cómo cambia el color de todo. Le vamos a echar también nuestro secreto, el parmesano. Ah, el parmesano. Todavía. Ah, todavía. Mira. ¿Le gusta el queso? ¿No hay ningún problema? Sí, tú debes echarle queso. ¿Cuánto de parmesano? Aquí le eche más o menos 100 gramos. ¿100 gramos? 100 gramos de parmesano. Y mira, ahí está. 5 gramos de queso. Parmesano. No, es 100 gramos. 100 gramos, sí, sí. ¿Alguien dijo otra cosa? Ah, el chiquis, el chiquis anda diciendo, 5 de canela, dice. Pero no, en este caso es 100 gramos de parmesano. Y aquí ya estaría listo nuestro pesto. Aquí ya se hace más pastosito. Ya, nada, si se dan cuenta. Ok. Sale. Y lo vamos a echar todo al pollo. Ok. Sin ningún problema. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, miren. Me dan unas ganas de probar esto, te lo juro. Ahí está. Y me ayudas a revolverlo si quieres con eso o con la de allá, con la que tú gustes. Y mira, me pasas el otro, por favor. Pasamos igual a la otra. La pizca. Sí, por favor. Ya está una dorada. ¿Qué tal huele? Sí predomina mucho el sabor del pesto. Huele sabroso. Huele muy rico, la verdad, eh. Ahí en Calcita no se imaginen el olor. Esto. Que hay aquí en el estudio, pero está muy rico. Esto pueden hacer lo mismo con una pasta. El mismo que se aventaron aquí. Hacen una pastita, le ponen, nomás le agregan leche, como media taza de leche y les va a quedar muy rica. Y como proteína podemos tener el pollo, ¿verdad? El pollo, sí. O sea, pasta con pollo. Esto queda mejor con pollo, el pesto queda mejor con pollo. Se dice puede usar carameles o algo así, pero está mejor con pollito, le da más sabor. ¿Qué tal? Ya están aquí esperando. Señora, si la tele tuviera una posibilidad de que usted oliera cómo huele aquí adentro. Se le haría agua a la boca como se me está haciendo agua a mí. Y mira, ahí con permisito. ¿Qué tal si lo servimos, eh? Mira, esta es la otra tapa. Miren cómo va quedando. Dios santo. ¿Eso lo vamos a tener que probar? Sí, 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 sí. ¡Ay, qué sacrificio tan grande! Ahí. Y aquí le podemos agregar lo que es nuestra lechuguita, si gustan. ¿Sí les gusta la lechuguita? Claro que sí, les gusta la lechuguita. ¿La lechuguita? Sí. Mira, le ponemos nomás para pintar nuestro quesito. Ok. Y nuestra lechuga italiana. Vale, miren. Para hacerlo más saludable. Sí, sí. Y nuestro rojito. Y nuestro rojito. Nuestro rojito cherry. Y, miren. ¡Oh! Si gustas te cambio, te cambio este para acá, por favor. Y nomás lo agarramos con cuidado. Ok. Y aquí está listo. ¡Wow! Muy bonita la presentación también, eh. Mira, ¿y qué más? Pues si me ayudas a partirlo un día. Ok, a ver, vamos a partirlo. Eso. Para que alcance, ¿no? Delicioso. Ok, a ver, ahí está. Listo. Y vamos a abrirlo. Para que vea igual por dentro. Hasta bonito se ve. Huele muy rico. Y a ver, a ver, Vanely. A ver, les cambio. Y el olor. Ay, no, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Sufre. Aquí viene la... Aquí viene a sufrir uno, señora. La sufridera. A ver, a ver qué tal. Y una vez igual voy a probarlo yo porque no me quiero quedar con las ganas de probar el pesco. Y... Música 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 ¿Qué tal les gustó? No le gustó. Me encantó. Que bueno que les gustó, que les encantó. Ya vieron en casita lo sencillo, lo fácil que es hacer esta receta. Si hubo un problema, nomás recuérdenlo, es nuestra cebollita, nuestro ajo, champiñones, el queso parmesano y el pesto. Así es para mejorarlo, mejorar este producto. Igual, si ustedes gustan, podemos hacerlo la otra semana, les enseño a hacer el pesto desde cero. ¡Ah! ¡Para que lo puedan hacer en casita, también es bien sencillo! Muy bien, amigo. Bueno, pues ahí está, señora, señor. En casa, esto fue la cocina con nuestro querido chef, que, pues, mi querido Yorki, ya es costumbre que nos traes cosas deliciosas, Cajos. Así es. Qué bueno, qué bueno que les gusta y, pues, un placer estar aquí. El próximo jueves te vamos a ver aquí. Así es. A lo mejor, miren, si les gusta, les enseño a hacer el pesto. ¿Sí te gustó a ti? Sí, me encantó, me encantó, la verdad, está muy rico. Y podemos consentir también igual a papá con una receta nueva, así como esta. Exacto. Novedosa.